Bueno, Megan, estás perfecta, ¿eh? No creo que te haga falta ponerte más. Solo un poco, ya sabéis que ahora se llevan un poquito más grandes. Hay que saber parar, ¿eh? A ver, déjame verlos. Están muy bien, ¿eh? Muy bien. Además, para la forma de tu cara están muy proporcionados. Sí. Muy tersos, además. Ya, pero es que a mi novio y a mí nos gustan los lobulazos. Mira, Megan, no te recomiendo una segunda operación. Ya. Megan, Megan, Megan. Mi clienta favorita. Qué alegría me da verde. A ver esos lobulos. ¿No te apetece ponerte más? ¿Más lobulazos? Bueno, es que después de hablarlo con Donald, pues... Sí, yo le decía que una segunda operación. Pues yo creo que te lo podemos hacer hoy mismo. Ah, genial. Para tu consentimiento, nos firmas aquí. Donald, es la última vez que le dices a un cliente que no debió operarse. Porque nuestro negocio consiste en operar a la gente todas las veces que quiera. Troy, estás traspasando los límites. Cuando abrimos esta clínica... Anda, si queda otra. PUNTADA SIN HILO ¿Qué tal en el instituto? ¿Y la clase de guitarra? Me desaponté. ¿Me puedo ir a cenar a mi habitación? Pues sí, para lo que haces aquí. Sí, cariño, puedes irte. ¿Qué le pasa al chiquillo este? Pues ya lo sabes, que se quiere poner los ojicos pequeñicos y juntos. Pequeñicos y juntos. Y el culo panadero. ¿Qué te cuesta operarle si le hace tanta ilusión? Mira, no voy a operar a Paul, porque está muy bien como está y no hay más que hablar. No, si lo de que no hay más que hablar está claro, ¿eh? Bueno, se me ha quitado el hambre. Bueno, pues esta pierna ya está. Te toca a ti la otra. Cierra. ¿Te acuerdas de la toalla, la chica a la que le redujimos la cabeza? Sí, claro. Pues estábamos saliendo. ¿Con una paciente? Muy bien. Me dijo que no fuéramos a vivir juntos. Cuando sabe que yo necesito mi espacio, que se lo había dicho mil veces, pero esa cabecita solo piensa en ella. Es muy egoísta. Tú puedes enjaoblar un canario, pero no un águila. Gasas. De nada. Estábamos súper bien hasta hace un mes, yo no sé qué pasó. ¿Seguro que no pasó nada? Bueno, me pilló con otra, pero me dijo que me perdonaba. Y luego me vino con lo de irnos a vivir juntos. O sea que me lo estaba cobrando. Es muy retorcida la hermana. Total, que la he dejado. Bien, pues esto ya está. Otro acortamiento de piernas más. Las patejas, las patejas son un éxito. Piernas. Piernas.